Bueno, vamos a hacer un típico problema de edades. Hace tres años Juan tenía cinco veces la edad de su hijo y dentro de 18 años tendrá el doble solo. Entonces de aquí podemos obtener una tabla donde pongamos aquí los problemas de edades. Es muy importante hacer una tabla siempre. Juan y su hijo. Hace tres años y dentro de 18 años. Si la edad de Juan hoy es X, hace tres años tenía X menos tres. Y si la edad del hijo es Y, hace tres años tenía Y menos tres. Dentro de 18 años Juan tendrá X más 18 y su hijo tendrá Y más 18. Y me dice que hace tres años la edad de Juan, que es X menos tres, era, que se puede traducir por igual, cinco veces la edad de su hijo, que es Y menos tres. Y por otro lado, dentro de 18 años la edad de Juan será, perdón, aquí es un dos, un cinco y aquí un dos, el doble de la edad de su hijo. De aquí sale X menos tres igual a 5Y menos 15 y de aquí X más 18 igual a 2Y más 36. Queda X menos 5Y igual a menos 12 y X menos 2Y igual a 18. Si resto las dos ecuaciones, esta menos esta me queda 0, esto menos esto me queda menos 5 menos menos 2Y, menos 3Y y esta menos esta es menos 30. Aquí sale que el hijo tiene 10 y X la puedo despejar de cualquiera de las dos. Sería X igual a 5Y, 5 por 10 menos 12, son 38 años. Entonces Juan tiene 38 años y su hijo 10. Gracias por ver el día.